Bueno, en este momento los chicos están entrenando, se están preparando para los eventos que vienen y se están preparando también para el campamento que vamos a tener del 17 al 23 de julio donde vienen los chicos de Santiago, donde vienen entrenadores de Santiago también donde vamos a tener a la selección de la región de Los Ríos donde vamos a tener también a distintos clubes invitados también por el IND en donde se va a estar entrenando a dobles jornadas en el polideportivo de aquí de la ciudad y también vamos a estar entrenando acá en las tardes netamente todo al ámbito competitivo estamos entrenando acá también ahora con los chicos, con pecheras electrónicas, con pulsadores para que ellos puedan irse habituando un poco porque tenemos competidores, cinturones negros que ya están esperando los llamados para la selección, cada vez en la selección Fueni entonces estamos entrenando con ellos para eso, para prepararlos para los topes que vienen para los campeonatos que vienen, para el campamento que viene y para que vaya su nivel técnico táctico vaya subiendo y ellos se vayan habituando a pelear con petro electrónico a pelear con pulsador electrónico y eso no La verdad es que el tapoto se está proyectando en dos áreas principalmente en la parte deportiva que ya lo mencionó Fernanda tenemos algunos eventos deportivos más un entrenamiento que es un campamento que vienen entrenadores de Santiago y gente de Santiago tenemos tres deportistas que están pensando en el llamado a la selección y la verdad que tenemos un viaje programado para ese fin de año podemos mandar por lo menos cuatro atletas a Perú para que tengan algún error internacional ya de mayor jerarquía y poder pensar y proyectar el 2018 con estos atletas no los cuatro, pero quizás los dos de ellos puedan proyectarse a la preselección nacional En términos administrativos, estamos pronto a una reunión con la Municipalidad de Panipulli donde pretendemos ver los dineros para el campeonato ya del 2018 que sería la 17 edición de este campeonato ver también el tema de un comodato para allá de forma definitiva tener una sede propia y poder pensar en tener nuestro propio gimnasio ya lo conversamos con el alcalde y la asociación regional que ya tuvimos una reunión con la presidenta también estuvo con la gente de INE porque estamos proyectando que a partir del 2018 parte el proyecto Juegos Nacionales 2019 que es volver nuevamente a tener un proceso de entrenamiento y de reclutamiento para deportistas regionales pensando en la selección regional para que nos representen los Juegos Nacionales 2019 El Tacondo en la región salió quinto este año y venía de un quinto lugar, por lo tanto mantuvimos ese sitial detrás de los centros de especialización regional entonces la ambición que tenemos nosotros como técnicos de Tacondo es lograr tener los tres centros de entrenamiento regional tanto iniciante, intermedio y avanzado posicionados en esta región eso es nuestra aspiración en la parte deportiva con la asociación regional